¡Suscríbete al canal! ¿Querá que descanse? Pero es un juego también cuando... No, pero ese es otro tipo de juego. No debería ser. Yo creo que está medio mal también. Le das tu celular para que se calme, porque ves los colorecitos y lo tomamos como gracioso. Y vos decís, claro. El chupete ahora es esto también. No, de verdad. Y lo que pasa es que vos le das entonces el celular y decís que juega. Pero ahora parece que no, eso no es un juego, debería ser otro. ¿Y cómo deberíamos preocuparnos nosotros los papás? No solamente la mamá, los papás también. Muy bien, en ese sentido. Vamos a ver justamente este tema. UNICEF presenta la primera línea de juguetes, juguetes para toda la vida, al alcance de todos los hogares. Así que agradecemos el tiempo y la presencia de la señora Regina Castillo y el representante residente de UNICEF en Paraguay. Gracias por estar aquí, Regina. Gracias. Gracias por tenerme. Bueno, y contarnos un poco sobre esto. Me encantó la cajita. Ya cuando vimos juguetes, yo que sí jugué en niño y no es que tenía muchos juguetes, porque soy de la generación en que hacíamos para nosotros juguetes de latitas de sardinas, esas cosas. Entonces, ver esto así en cajitas ya te emociona, porque hay cositas adentro para jugar. Así es. Esta es una campaña que valoriza el juego como instrumento para el desarrollo del niño. En estos primeros mil días de cero a tres años, el cerebro humano crece a una velocidad estrepitosa, entre 750 y mil interconexiones neuronales por segundo. Entonces, son estas interconexiones neuronales que se forman a través del estímulo. Y ciertas habilidades que desarrollamos en estos primeros mil días son las que nos hacen el ser humano que somos, ¿verdad? Entonces, habilidades para planificar, para pensar, para la lógica. A un niño al que se le lee, obviamente tiene más vocabulario que a un niño al que no se le lee. Al niño al que se le canta, también crea ese vínculo con el adulto que es tan importante para la creación de confianza, para la autoestima del niño. Entonces, lo que queremos decir es, hay que jugar con los niños y niñas desde temprana edad porque hay tres cosas elementales en la primera infancia. Una es el amor, que es irreplazable. Es más, el premio Nobel de la economía decía que el amor está subvalorizado como inversión. El juego, que los expertos en niñez llamamos estimulación. Por ejemplo, cuando vemos, lo que pasa es que esto va como empaquetado. Y uno diría, bueno, ¿dónde me lo compro? Pero, ¿cuál es realmente el fin y los tutoriales que ustedes tienen? Que a veces nosotros también como padres no tenemos esa información. Pero, ¿qué es importante a veces de cosas que uno encuentra en la casa? Así es. Nosotros como UNICEF preparamos ocho juegos que están al alcance de todas las familias. Todas las familias pueden hacer estos juegos. Por ejemplo, este móvil bebé, no sé qué es lo que estamos presentando en pantalla en este momento, pero este móvil bebé se puede hacer en la casa con una simple cinta de cabello. Ahí estamos presentando fibros. La goma decimos aquí. La goma para el pelo. Una goma para el pelo y unas cintitas, ¿verdad? Y hacemos un móvil bebé. ¿Qué hace un móvil bebé para niños de uno a seis meses? Realmente el niño te sigue con la vista, el niño mueve el cuello, interactúa con el adulto, que es tan importante. Y también nos ayuda como padres a ver si hay algún problemita en el desarrollo, ¿verdad? Si vemos que el niño no está reaccionando, algo más está pasando. Esto lo podemos hacer en casa. Otro tutorial que tenemos es figus, por ejemplo, que son figuritas que podemos hacer en la casa para que el niño aprenda a armar y a planificar. Entonces, son cosas que se hacen en la casa y lo llamamos juguetes para toda la vida porque realmente los efectos del juego duran para toda la vida. Inclusive, o sea, es la motricidad, son las manos. La motricidad, la planificación, la creación del niño. Hay otro tutorial que se llama Badabum, que es con las ollas de la casa, con alguna cuchara. Ahí estamos viendo el fig... No sé si ese es el libro Bebé o Figus. Creo que es Figus. Pero le enseña a las familias a cómo hacer el juego en casa. Realmente no necesitamos juguetes caros. Eso es importante lo que estás diciendo. Pero hay que estar todo un tiempo otra vez. Porque hacemos juntos, estamos juntos y disfrutamos juntos, ¿verdad? Porque papá, hijos, o si es que el niño está en esa edad, si no está en la edad, a lo mejor si es muy chiquitito le hacemos partícipe. Pero yo estoy seguro que el valor es mucho mayor. Es cierto, a lo mejor estamos muy acostumbrados a valorar aquello que compramos en cajita y que tiene una marca y si es costoso, vale más todavía, ¿verdad? Porque ese es el mundo mercantilista en el que nos encontramos. Por eso lo empaquetamos así. Sí. Porque estamos acostumbrados a comprar paquetes, ¿no? Entonces lo empaquetamos como un juego de una marca muy cara, pero realmente es muy accesible para todo el mundo, para todos los padres. Nosotros lanzamos una encuesta en el 2016. Antes tuvieron de invitado al jefe de la Dirección General de Estadística. Sí. Y nosotros hicimos una encuesta que se llama Encuestas Mix junto con la Dirección General de Estadísticas y descubrimos tres datos importantes. Uno, que estimulamos poco, jugamos poco. Dos, que entre más pobre es el hogar, menos se juega. Hay menos tiempo, menos conocimiento. Y tres, la estimulación recae principalmente en la madre. Entonces, esas son las cosas que queremos cambiar con una campaña totalmente simple, sencilla, que le indique a todos los hogares la importancia del juego, lo que hace cada juego. Por ejemplo, o sea, de los tutoriales que ustedes hacen, insistimos en algo. Es algo que uno encuentra en la casa, ¿no? Así es. Y que tiene una significación. O sea, porque vos hablas, por ejemplo, haces conexiones en el sentido de un juego y desde cero, o sea, desde su nacimiento y que le puede ayudar al hijo, al bebé, ¿no? Claro, claro. De repente, ese entender de que uno, mucho más allá del juego, está inclusive dándole esa salud al hijo, ¿no? Claro. Y ese vínculo especial. Tú hablabas sobre los celulares. Sí. El celular no crea ningún vínculo con el niño. Es un instrumento, ¿verdad? Y lo más importante para el niño es el vínculo que se crea con el adulto, con el abuelo, con el papá, con el primo, con el hermanito mayor, ¿no? Entonces, esas son las cosas que desarrollan la capacidad afectiva del niño, que desarrollan el sentido de lógica, la creatividad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, si tenemos 10 minutos o 15 minutos, hay muchos padres que nos dicen, realmente no tengo tiempo para jugar con mis hijos, ¿no? Trabajo todo el día, llevo muy cansado. Pero yo creo que hay que pensar en esos 15 minutos de oro que hacen la diferencia para el niño o la niña. Hay que enseñarle a jugar a los que cuidan al hijo en nuestra ausencia, ¿verdad? Cuando estamos trabajando, para que ese niño tenga el estímulo que requiere. Por ejemplo, ustedes tienen un estudio, si uno, por ejemplo, cría a sus hijos en estas condiciones, o sea, ¿cuál es la proyección de ser humano que tenemos y qué es cuando no hacemos eso? Y a veces decimos, mira, todos los problemas, inclusive cosas violentas, porque nosotros, por ejemplo, no es solamente en Paraguay que existe mucha violencia. ¿Eso tiene también una relación de lo que estamos hablando? Así es. Hace 20 años se hizo un estudio en Jamaica y se siguió a los niños de 0 a 20 años. Y entonces se hicieron varios grupos. Un grupo al que estaba estimulado, amado. Otro grupo al que con buena nutrición. A otro grupo que solo se le daba buena nutrición, pero casi nada de estímulo. ¿Y qué descubrimos? Uno, que el niño estimulado realmente desarrolla más habilidades, gana más dinero, le va mejor en la escuela, tiene menos repitencia cuando va a la escuela. Un niño al que se le lee, al que se le estimula, al que se le canta, es un niño que tiene mucho más vocabulario. Entonces, y también vimos efectos físicos también en los niños. Por ejemplo, un niño que no está estimulado, al que no se le habla mucho, no se le da mucho afecto, es un niño cuyo cerebro no realiza tantas conexiones neuronales. Es algo alucinante cómo actúa la neurociencia y cómo un estímulo positivo como el juego crea efectos para toda la vida en el niño. Aquel niño que no está estimulado se olvida o desaprende o nunca aprende incluso a jugar a veces. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se le estimuló? Es que desaprovechamos la oportunidad porque el cerebro humano crece a una velocidad que no vuelve a crecer en etapas posteriores. Recordemos que lo que comemos en estos primeros mil días, casi más del 50% se va al cerebro humano. Entonces, realmente esas capacidades que desarrollamos en esos primeros mil días no son reemplazables, no lo podemos hacer después. ¿Por qué? Porque es una ventana de oportunidad impresionante para el ser humano. Entonces, lo que queremos decir con esta campaña es la primera infancia importa, el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos y el tiempo de calidad que le dedicamos a nuestros hijos importa y el juego es una herramienta vital para su desarrollo. Esto, por ejemplo, escuchar, porque finalmente hay que ir y ser realistas, ¿no? Uno, decimos padres, pero realmente es la mamá la encargada, o si no es la abuela. ¿Qué le tenemos que decir a la mamá o a la abuela con respecto a esos tres? No, no, pero estamos hablando de realidades. Que el papá largue la computadora o el teléfono y se ponga a jugar. Pero vayamos primero a las realidades, ¿no? Por lo general, por la cultura que tenemos, somos las mamás las que asumimos, ¿no? ¿Qué le decimos a esa mami en el sentido de que estás hablando de tu hijo que es el ser humano que más querés? ¿Qué tenés que darle en este sentido para que tu hijo sea la mejor persona preparada? ¿Qué le decimos en eso? Las tres cosas elementales en la primera infancia. Amor, juego y buena nutrición. Pero yo creo que jugar con el niño genera ese vínculo tan especial con el adulto, con la madre, con el padre. Yo creo que hablabas también del padre, ¿verdad? A veces decimos, el niño se pierde mucho de no jugar con el padre. Yo creo que el padre, los hombres se pierden un montón de no pasar tiempo con sus hijos. Yo creo que los principales perdedores son los padres. Sí. Chao. Sí. No, porque lo que pasa es que el varón es como que después de los tres años aparece, ¿no? Exacto, cuando ya juega el balón. Claro. Así mismo. Cuando puede ir a la cancha. Así mismo. Exacto. Y no se quiebra. Y uno se pregunta, supongo que desde el estudio que dijiste del seguimiento de cero a 20 años, después se pregunta, ¿por qué mi hijo es así? Claro, yo creo que lo que tenemos que informar a toda la ciudadanía es que esta etapa que a veces pasa de percibida porque el niño no habla, ¿verdad? O porque el niño no puede interactuar mucho contigo, yo creo que es importantísima. Es la etapa silenciosa más importante de la vida. De todos nosotros, finalmente. De todos nosotros. Lo que pasa con los niños, ¿verdad? Que justamente a veces es un niño retraído, calladito, silencioso, hasta que uno se pone a jugar y después el chiquillo ya te sigue. Se abre. Se abre y ya se pega. Es una cosa así. Es verdad. Lo que pasa con los sobrinitos, a veces que están ahí quietitos, no te dan, lloran, pero vos le jugás, le mostrás y después ya se te pegan. O sea, están con ganas de jugar, ¿verdad? Exacto. ¿Viste el corecobá que tanto están apreciados en todas las culturas? Y la reacción del niño siempre es la misma, carcajada total. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero yo creo que los beneficios del corecobá son un poco entendidos. Por ejemplo, el corecobá crea la confianza de aunque no te vea, estás ahí. Sí. ¿No? Sí. Y después el desprendimiento cuando la mamá o la abuela tiene que ir al supermercado es más fácil porque el niño genera confianza de que vas a volver. Ah, mira. ¿Verdad? Y también es la sorpresa, es el sentido de sorpresa. Entonces, el niño se ríe como que si fuera la primera vez que lo estás haciendo, ¿no? Sí, sí. Y ya fueron 10 veces. Sí, sí, sí. Y ya fueron 10 veces. Y no termina nunca. Exactamente. Y entonces, ahí tenemos estadísticas. En Parvay, ¿cómo estamos? ¿Jugamos poco? ¿Hay estadísticas sobre eso para recordarle a la audiencia? Las encuestas MIX fueron muy reveladoras. Se hicieron en 8000 hogares, se llegó hasta el Chaco, realmente se hizo con la Dirección General de Estadísticas, con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Planificación y UNICEF. ¿Y qué descubrimos? Uno, que 6 de cada 10 hogares donde hay niños de 3 a 5 años estimulan, hace algún tipo de estimulación temprana. ¿Pero qué significa? Que 4 no lo están haciendo. 4 hogares. Y después, en los hogares pobres, de 10 hogares, solo 2 estimulan a sus niños. Y en esos hogares pobres, realmente solo uno, la estimulación la hace el papá. Uf. Estamos bajos, ¿no? Claro, ahí está el tema de no tengo tiempo, estoy pobre, no tengo que comer, tengo que trabajar y poner el pobre niño para el pato. Y ahí otra vez está el tema. Exacto. ¿Y para qué le traen al niño? No, no, pero nos preguntamos, yo insisto, un poco las consecuencias, ¿no? Después uno habla de tantas violencias que hay, de chicos que, bueno, entendés que matan a 5 personas, cuestiones como esa, o esa es intolerancia. Y uno no puede pretender a los 13 años decir, bueno, vamos a hacer así la vida con este chico. Ya es muy tarde. Ya si queremos llegar a los 13 años, es muy tarde. Tenemos que empezar desde que está en la panza. Tenemos que jugar. Sí, sí. Exactamente. Me sacó mi juguete. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Regina. Gracias. Realmente, qué gusto. Qué gusto. Para mí, con tantas cosas, uno no ve esto y me sorprende, me gratifica ver que UNICEF esté haciendo también esto, ¿verdad? Porque a veces lo vemos más en cosas más macros, ¿verdad? Pero sin embargo vemos en algo tan bello como esto y que sea didáctico. O sea, es que creo que tenemos que seguir hablando de esto y motivando a la gente a que aprenda con ustedes. Ya que tanto les gusta el papel y la mamá del celular, acá está el tutorial. Aprende acá y jugando con tu hijo. Y pueden buscar en www.juguetesparatodalavida.com. Ahí vamos a estar. Ahí están los ocho tutoriales. Buenísimo. Que todo el mundo tiene acceso a verlos porque tenemos una sociedad que está altamente digitalizada. Todos tenemos teléfonos. Así mismo. Y bueno, y usemos para el bien entonces, ¿verdad? Para el bien. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias, Regina Castillo, representante de UNICEF en Paraguay. Escuchan estas cifras entonces. Estamos hablando de cuatro de diez hogares que no juegan, ¿verdad? Y en los pobres, dos que no juegan y de esos pobres, uno solamente en los diez, el papá juega. Así es. Así que el papá otra vez, Gloria, te está dando las razones de este estudio. Sí. No, ya sabía. Ya sabía. No sabía que había. Bueno, qué compromiso para los padres. Nos vamos, Gloria. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por ver el video.